Hola, el vídeo de hoy es muy cortito porque esta idea es muy fácil y rápida de hacer como vas a ver Tengo aquí un quesito mini babi bell y le estoy quitando la tira que viene en medio para abrirlo Y voy a retirar la mitad de la cobertura de cera que traen Voy a dejar solamente una mitad Ahora voy a utilizar alga nori, que es esta que venden en los supermercados Para hacer makis japoneses o rollitos de estos de sushi Y recorto una tira fina que voy a colocar justo en medio de la parte roja y la parte amarillita del queso Ahora con unas tijeras pequeñitas voy a recortar un círculo que irá colocado justo en medio La alga nori es muy fácil de recortar, sabe un poquito salada pero con el queso no va a quedar mal Es totalmente comestible por supuesto Ahora con una naronchita de queso yo voy a utilizar este cheddar o tranchetes como le llaméis para los sándwiches Voy a hacer otro circulito pequeñito para colocar justo en medio del círculo negro anterior Con mucho cuidadito Simplemente lo voy a colocar encima superpuesto Aquí está Y aquí tenemos nuestro quesito pokémon listo para sorprender en la merienda de hoy Espero que te haya gustado este vídeo Si es así no olvides suscribirte al canal para recibir más ideas como esta para toda la familia Las actividades más divertidas en hoynohaycole.com No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho Y te dejo otro par de ideas para preparar meriendas divertidas, sanas y muy fáciles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!